Cruzando la frontera me encontré con él El tipo medio raro pero me cayó bien Me dijo viaja en carretera, espero pronto llegar Rodeo que me espera ya Me dijo con certeza que no hay más emoción Que romper un sombrero, disparar un cañón Salvar la vida de un jinete cuando mal anda su suerte Soy payaso de rodeo, oh Les dijo ven, ven, ven animalito Ven, ven y sigue y me verás lo que vas a aprender No ves que soy muy guapo artístico, muy listo, muy gracioso Soy payaso de rodeo, oh